Bueno, ahora entramos en la parte que yo tengo de la conferencia. Esto ha sido un poco para plantear que la movilidad no es una cuestión de un solo modo de ver la ciudad, sino que es una integración de todos los modos de moverse, de transportarse que podemos tener. Y, en concreto, mi teoría es crear una red transviaria suficientemente importante porque la movilidad peatral es muy importante pero tiene su alcance. El alcance que podemos tener es saber que hacemos 4 kilómetros de rodando o la bicicleta. Eso es fantástico porque podemos cruzar la ciudad en 15 minutos, pero también hay personas que no pueden ir en bicicleta, o hay carga, o hay transporte, o hay muchas cosas que se necesitan con el tipo de modelo. Y la movilidad que nosotros pensamos debe ser una movilidad transviaria frente a un modelo de metro, digamos, subterráneo. Porque nos parece que hay posibilidades de hacerlo, tiene unos costos infinitamente inferior y unos tiempos de inversión infinitamente inferior y luego, digamos, la ciudad, cuando hace una reforma transviaria, se reforma la propia ciudad. Y se plantea, digamos, también un proyecto de mejora de la propia ciudad. O sea, hay una serie de condiciones que permiten, es decir, claro, la cuestión es y qué tratamos y cómo pasamos las mallas y qué incidencias tenemos para la superficie. Bueno, esos son dos temas que habría que tratar para ver si somos capaces de poder hacer este tratado. Bueno, para ello, empezaría planteando también el discurso de lo que ha pasado con el metro de Sevilla, ¿no? Bueno, el primer estudio de la Universidad de Sevilla lo hace en 1969 el ingeniero de caminos base de la obra de Hidalgo, que era responsable del transporte urbano, y llega a la conclusión de que el autobús está perdiendo velocidad comercial por tener que competir, digamos, en las vías de la ciudad con el coche privado, que es, digamos, el vehículo que rentabiliza mucho la antena. Y él plantea una primera red que hace tres propuestas, pero este es el gráfico tres, que considera la red óptima de su ampliación, que tiene, por supuesto, digamos, una vía, que es la uno, que pasa desde el cerro del Águila y pasando, digamos, usando en el duque, ¿no? Llega, pasa por gran plaza, llega a internarse en Triana, ¿no? Esta línea es una línea, digamos, transversal, porque plantea el cruce, digamos, en este caso de la cárcel a la portuaria, ¿no?, del río. Luego plantea una línea que es longitudinada, norte-sur, norte-sur, que viene a recoger desde Leópolis, se interna por la pasarela, ¿no?, que es el punto duque, que es el punto de cruce de las dos líneas, que es un poco la muerte del sol, en Sevilla, en este caso, y llega a Piedose. Y luego hace una tercera línea que es bastante sorprendente, porque relaciona el polino de San Pablo con la gran plaza, ¿no?, con la pasarela, y se detiene un remedio. Claro, que esta línea es una línea que ya no tiene ese componente ni transversal, ni tiene una componente pura transversal o pura longitudinal, sino que plantea una línea un poco de circulación. Esto hace que las paradas de intercambio, o sea, gran plaza, duque y pasarela, son, digamos, unas paradas que están separadas entre sí. Y, por tanto, un metro es más abierto, es más completo, cuando las paradas de intercambio tienen más distancia entre ellas. Cuando están todas muy reunidas, probablemente es un metro estrecho, porque hay que viajar mucho para hacer el intercambio, ¿no? En el año del 72 aparece el proyecto de ferrocarril metropolitano de Sevilla, relatado por el MOC, relatado por Intexa. Y este es un proyecto que llega a Sevilla en el 72 y que comenzará a construirse después de la línea de 1976, que es como se hace la ley del metro de Sevilla, que se trata de economía, y empieza a construirse por la plata. Este proyecto plantea, digamos, tres líneas. La línea 1, que va desde la plata hacia Pino Montano, que es una 1, como veis, que realmente es un radio, un radio que llega hasta el duque, y otro radio, que deja de Pino Montano al duque, por tanto, son dos radios que se unen entre sí. Entonces, hay otra línea, la 2, que es la que va desde Heliópolis, ¿no? Y viene a coger la ronda de, no, la dineros, perdón, la dineros, era desde Toreros, y pasa por Puerto Osaria, duque también, y llega a Tardón, ¿no? La primera línea, que es una línea, esta es una línea puramente transversal, y otra línea que es, digamos, la longitudinal, que va desde Heliópolis, coge desde la pasarela la ronda de Caledo y de todas las rondas, ¿no?, de Comerciadoras hasta llegar a la Macarena, y aquí, suplementemente, se ingresa, cruzando con la marqueta, con un teleno de la cartuja, que en este momento está absolutamente, digamos, fuera de cualquier traneamiento, bueno, hay ya una tensión, porque se piensa que la cartuja va a hacer una, se va a construir un nuevo barriado de unos 25.000 viviendas, una vez que se acabe la defensa con la puerta de la cartuja, que es un proyecto que empezará, como que por cañada lo voy a decir, yo creo que empezaría en 72, 76, y durará hasta la 83, 84, que se termina conectando con la corta de Río. Esta red, digamos, es, como bien el esquema que hemos construido para ello, una red con un cruce en dupe, ¿no?, y completamente, digamos, de radio hacia el cartuja, o sea, está insistiendo en el modelo, digamos, del autobús urbano, y entendiendo que todo es una carga hacia el cartuja histórico, o que ha acumulado, ¿no? Bueno, en 1980, se convoca un concurso internacional de ideas para la corta de la cartuja por el Prolegio de Arquitectos. El Prolegio de Arquitectos, entonces, era el Colegio de Arquitectos Andalucía, o Centeno de Bajos, que ahora ha quedado, digamos, en los colegios provinciales, porque el Colegio de Arquitectos habrá salido a mantener, digamos, una unidad colegial importante, como es el Colegio de Ingenieros de Caminos, y habrá ahí colegios provinciales, de Sevilla, de Huelva, digamos, a la total actualización en una historia, a pesar de que se llevó el Consejo de Arquitectos de Colegios, ¿no?, y en este proyecto, que gana Gonzalo Díaz de Cacés, un gran proyecto, que plantea una rama de parrabeis perpendiculares para organizar la cartuja como si fuera, digamos, un tejido casi agrario, donde apoyar al final un poco la idea de la ciudad, y crear unas vías que cruzan ya en la propia corta y que empiezan a relacionarse con el exterior, no mira solamente la ciudad, sino mira, digamos, al crecimiento de la vega, o sea, de pose, de cama, etc. Pues, yo, sin embargo, lo que planteo en este concurso que lo llamo Metrópolis, por la idea del metro, pues planteo una idea de que lo importante de estos terrenos que se van a incorporar a la ciudad de Cendido, de la cartuja, que se han quedado aislados, no es una isla, es un terreno aislado, una isla es cuando hay mucho más superficie de agua que cierta, ¿no? Pero aquí lo que hay es un corte que aísla un terreno. Puede plantear una línea circular del metro, que sería, pues, la ronda de Tabarquillo, la segunda ronda de Pío XII, y todo el frente frumial, digamos, más arriba de la marqueta, más arriba de la marqueta, donde termina, digamos, la ronda de Pío XII, para coger el frente frumial y relacionar, por tanto, los barrios de la periferia 260, con toda su llegada y sus cargas radiales, para venir a relacionarlo con la parte del área de la margen derecha del río, la cartuja del futuro, Triana, los Remedios, tabladas, los puertos, a través de los puentes, con paradas de los puentes, para hacer esta línea circular que haría que en 14 minutos, 14 kilómetros y en 15 minutos pudieran venir, pues, el Madre de Dios, las puentes, por ejemplo, de Triana, pero cargando todos los barrios. Es una manera, digamos, de tener asegurada una gran afluencia de este metro. Aquí veis un poco, con las 20 paradas, desde el alumno del Madre de Dios, ¿no? Pues, digamos, todas las paradas que se van sucediendo, no vamos a tener honestos, pero veis aquí los puentes y es un poco una línea circular que permitía, pues, con el puente de la raqueta, con el puente, quiero ver, que se le hace de la pasada de la cartuja, con el puente de hecha fila, pues, intentar ir cosiendo, digamos, lo que es el área de la parte derecha con toda la margen izquierda. Y ahí surge, un poco, la idea mía de la circular. hasta la punta del verde y el camino hacia Gélez, que es aquí 12 kilómetros, donde va a discurrir ya el agua, luego alquivir, causa corriente, por la costa de la cartuja, como tengo entendido, por su muro, la costa de Adriana, que se va a unir, que se hizo, como todos sabemos, en el año 27, el mirando de las pitas, que es el que pasa por debajo de la cabeza de San Juan, y luego la corta de la carta. De tal manera, que el agua, una vez, su gente por aquí, permitía hacer un corte en este punto, digamos, del antiguo meandro, histórico, que es el Jerónimo, y preparaba la posibilidad de hacer luego la restitución de donde fue el aterramiento del río que en cartuja, más de nada el tapón de chapina, los tapones son para la roñera, para los ríos, pero es el aterramiento en cartuja, que luego también trabajamos para conseguir que la bárcena portuaria, la cauce del río, pudiera bañar, digamos, todo el frente fluvial de la ciudad. Este plano es un plano muy curioso, porque es un plano que se dibuja con, ya son ayerbe, con Javier Bicléco, y con Juan de Villa, en la zona de Andrés, que trabaja en estudio, que son estudiantes, es un plano que lo que representa no es el diario completo, sino simplemente el diario estructurado. Es un plano, digamos, que plantea una forma de entender toda esta parte de Sevilla, como San Juan o como La Gaba o como estas camas, de una manera, digamos, estructural. ¿Cuáles son los caminos que han formado las calles principales sobre los que han crecido los núcleos y cómo, digamos, hay que entender estas ideas de estructura? Y además representa, pues no solamente, digamos, los diarios, sino los ferrocarriles mineros, también, el relieve, sino también componen los elementos singulares, sean monumentos o sean elementos industriales. Aquí está la central hidroeléctrica de Guadalaya, ¿no? La central desaparecida o la base de tablada y también representan los tejidos agrícolas, los campos. O sea, es un plano que sale de nuevo junio porque no está representando, digamos, lo que normalmente se representaba en los planos de la ciudad. Incluso, los planos de la ciudad solamente llegaban hasta el muro de defensa, pero toda esta parte de aquí no existía en plano. Y tuvimos que sacarla con el vuelo americano en el 56, con excursiones, digamos, en bicicleta a observar y tomar a punto de otro sitio, con planos parciales para recomponer este, creo que, hermoso plano que no llegó a publicarse, pero que era el plano que Juan cañadeó para explicar el transporte de la costura. Bueno, el encuadre por arriba era el fotocarril por San Bernardo porque considerábamos que este era el área central. Y este era ya un área central de una ciudad que es parte central de todo un área, pero es parte, no es solamente, digamos, de todo. Bueno, en el 83 ya, digamos, bueno, porque en el 82 el encuentro con Juan Cañada nos lleva a Damián Calórez y con Damián Calórez la estación de ferrocarriles de Plaza de Andes. O sea, que estamos un poco, por eso aquí hay un poco público, pero el público que hay es muy inselecto porque es el público que tiene que estar para escuchar un poco este relato que no es más que un poco una biografía a través de los proyectos comunes. en el 83 ya empezamos a hablar, digamos, nos encargan después de enterar todo, nos encargan los veré en el colecón en la donación de la plaza de Plaza de Andes. Como he hecho la expresión, recarga Plaza de Andes de Hospital de la Sangre, la plaza de la plaza de Cinco Llanes, pero estábamos trabajando ya, yo trabajaba, en ver cómo era la estructura de la ciudad, que es la campaña de batalla que me ha llevado para que sea autoral y un poco me acompaña con el desarrollo en todo el tiempo, como algo que en esta línea de trabajo pues continúa. Y aquí vemos un poco unas esquemas que hice sobre cómo Sevilla era una ciudad que estaba compuesta con una red radiocéntrica, de tal manera que los caminos que acudían a la ciudad desde los distintos ruedos, digamos, de la parte este, terminaban entrando por las puertas a pesar de la ronda del XIX, de la ronda de las murallas, pero tenía que entrar por las puertas, cruzar la ciudad y ir al puente por la puerta de Triana, sería por la puerta de Triana, para coger la Baja San Jacinto, la Mía de Coria y cruzar aquí, antes de la puerta de Triana, la puerta de Triana y dirigirse hacia Huelva, hacia Extremadura, por la Mía de las Platas o hacia el fondo del valle, digamos, hacia el fondo del tuario, hacia Coria o Puebla de Río. Sevilla entonces es una ciudad puente porque tiene esa componente, digamos, transgresal que deformada porque es una especie de árbol que hace una estructura como arbórea hacia una copa y un tronco de paso de una raíz que se hace en el territorio. Y esta es la estructura arcaica nacional, es una estructura constructiva, Sevilla tiene ese plano y cada vez que hay que recobarla lo que hay que crear es un nuevo puente, así ha sido, los nuevos puentes pues el puente de Criana y el puente de Alfonso XII, el puente de Farrales y el alfonso XIII que también el ferro barril también tiene una componente transversal para vuelva, pero después viene el puente, digamos, en el atoramiento de Chapina y pasa a tirar el puente allí, pero después se hace el puente de Almiño, o sea, se hacen unos puentes y cada vez son las variantes carreteras, todos lo sabemos y van abriendo unos pasos territoriales que al extenderse y al crearse una malla más, digamos, transversal se va haciendo una estructura moderna y Sevilla no es una ciudad de rondas y de radio, sino una ciudad que debe crear una malla adaptada al territorio, pero una malla de paralelas y perpendiculares. Esa sería la componente perpendicular, transversal y la componente, digamos, horizontal o paralela es la longitudinal como padrero elegido que hace, digamos, las distintas defensas que la ciudad tiene con la radiación de los arroyos. Como el taballillo que lo decría en Aguadaira, pues va creando una serie de elementos que es lo que le cuesta a Sevilla, crear una malla transversal de esta, lo que llaman ronda de la radiación de la radiación, de la radiación, de esa red, una transversal que se une a otra y finalmente se va creando un audimbre de la ciudad entre transversales y perpendiculares y paralelas que son los que va creando la estructura humana. Eso le ocurre al ferrocarril. El ferrocarril primero llega en la línea de MZA a la atención de Córdoba, ¿no? En 1856 y 1857 viene de la compañía de MZA de los franceses la compañía de los ingleses de los andaluces que llega a San Bernardo de Jerez que ya no sigue el caudillo porque este sigue digamos el valle del río pero esta viene salvando las marismas ¿no? brisa por las cabezas y tal y cuando llega digamos a San Bernardo se necesita una unión para hacer una línea real una línea Cádiz-Madrid y eso se hace a través de la línea del espalme en San Jerónimo con esta estación de espalme en San Jerónimo. Con el tiempo se hace una línea nueva de espalme que está más arriba desde Majarreique o se hace para comprobar la rafa pues se hace la línea exterior con la migrilla para la mercancía y por tanto todas estas ondas que va creando el ferro de Jerez va haciendo también un sistema digamos de longitudinales para ir al río que va en la dirección norte-sur mientras que esta va en la dirección es terrestre y por supuesto la dirección de Huelva porque Sevilla es ferroviariamente y de todo el punto de vista la camisera del triángulo Sevilla-Cádiz-Huelva puesto que no hay conexión con la costa por el tema de Toña y aquí tenemos cómo han funcionado las portas de la cartuja de Triana del Verde para crear el tamarquillo del Tremonti el Ranillas desviado al Guadaira el Guadaira desviado para crear digamos el ruedo de la ciudad donde la ciudad pueda crecer salvada de una ciudad bueno esta sería algo que no voy a explicar pero sería entonces como se considera área central desde el ferrocarril y las portas área de extensión este que es de los ferrocarriles y la extensión sur la área exterior este norte y oeste y luego dentro de eso pues están los ámbitos territoriales están las entidades digamos de crecimiento están digamos las unidades los barrios y por tanto hay una clasificación de la ciudad en parte que permite digamos acometer un proyecto entendido de esta forma estructural en el 81 que estábamos viendo yo vivía en Santa Clara que veía avanzar el metro pues desde la plata ya estaban en más de la llave y estaban llegando a nervión etcétera pues el metro era un cajón en el pabellón real de la plaza de América donde estaba digamos la dirección real de Guaripo pero que nadie había abierto y que se sabía muy poco de lo que era ese metro ¿no? entonces hablando con el ejército de la justa convencimos Juan Cañada y yo de que nos encargaran un estudio sobre el metro de Sevilla y hicimos un primer informe sobre la descripción que era el metro y el impacto que podía tener este es un trabajo con Juan Cañada ¿no? que plantea en este plano que lo adaptamos pues una descripción básica hay muchos planos para que no solo de como el metro desde la plata hasta Plaza Nueva que era la línea que se estaba haciendo de aquí a uno pues tenía un nivel de 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 subterráneo poco profundo a diez metros de profundidad ¿no? los andenes en las estaciones pero al llegar a Nermión había que pasar a la estación de Cádiz ¿no? porque la estación se retrasó desde la puerta Jerez a Cádiz ¿no? a la estación de Cádiz porque allí había más sitio y para ser la parada no podía tener una urbanidad porque perdía la puerta de Jerez perdón la la el prado de San Sebastián la pasarela perdía posición de un metro por decir que lo llevaban a Cádiz cuando Cádiz tenía muy poca entretenía y aquí en Estella era el paso porque claro Sevilla tenía un nivel fíjateco muy alto y tenía que buscar estas profundidades de cuarenta metros para ir el metro por las margas a sube con lo cual un terreno ya firme de la ciudad con lo cual para bajar aquí pongo que congelar el terreno hacer una operación de congelación del terreno para poder pasar a través de ese núcleo creado poder pasar los túneles y aquí veis un poco como es la estación superficial que tenía digamos una entrada a una clase de tener vestículos y luego una caída a los andenes tanto si era laterales o sea las vías en medio y dos laterales de los andenes y cómo era la forma del túnel o cuando en la estación de transición se planteaba el andén central el andén central doble y la circulación de los vehículos aborlado del andén central cuando llegaba a Cádiz la estación de Cádiz Puerto de Jerez Cosa Nueva se planteaba hacer unos pozos muy profundos de 25 metros de diámetro que tenían 45 metros de caída hasta llegar a la estación que estaría aquí situada abajo y los túneles digamos ya con tu miradora estaban hechos en este sentido y tenían digamos un andén lateral cada uno de los túneles porque había dos túneles uno por cada vehículo esto era con sus ascensores se planteaba digamos una profundidad enorme se justificaba esto porque decían que el nombre se había conseguido llegar a estos a estos sistemas cuando claro pondré que eso lo ocurre en determinados puntos pero claro tiene una red desde 1950 extensísima que no tiene esa profundidad por tanto nosotros un poco irónicamente planteamos la figura de la giranda para compararla con la profundidad del centro que llegaría digamos un poco más abajo de lo que es el capanario o sea para aportar una imagen gráfica de impacto que va a suponer digamos este empleo del metro en la ciudad en el segundo informe yo ya seguí por mi cuenta un poco planteando digamos que porque en el 84 ya empezó el metro digamos a estar parada una hora parada por una serie de razones que no llegaron ni a explicarse de todo lo primero fue que empezaron a caerse edificios que estaban cercanas de esta poca confunda la estación de cádiz entre la ruina la apuntaló la apuntaló la apuntaló la apuntaló la apuntaló empezó a tener que sucharse y desde el guardiola también empezó a tener nietas y en la plaza de la plaza de la nueva San Fernando se escoró claro como ya el monumento de San Fernando se escoró entonces eso llegó a una análoga social extraordinaria si el conquistador de la ciudad está la de Andoce con el tema del metro pues realmente ya empezaba se vía a preocuparse de que había un problema con el sistema constructivo por un lado por otra parte nosotros empezamos a decir que este metro dije en el informe tenía una velocidad de construcción que iba a ser más lenta que la idea de construcción de sus guías radiocéntricas como metro de Sergina Ciudad la ciudad no era por allí ya estábamos trabajando con la empresa en todo el tema metropolitano y veíamos que el metro tenía que tener una dimensión digamos que no era de servir barrio al centro y planteaba un poco estos estudios de la línea circular y de estas líneas que se distribuían por el grafe y que planteaba ya una manera de empezar a recoger el servicio de los pueblos de la parte oeste y cómo extenderlo hacia el este hacia Atalá hacia todas las convenciones que estaban aquí y aquí vi un poco los dibujos que hacíamos en este momento y cómo digamos estos eran los planos que planteaban digamos cuál era el territorio en el que tenía que moverse este metro y aquí veíamos cómo en un principio la plata que ya estaba hecha planteábamos que hubiera por Amate un nuevo metro que llegara a la puerta de Alcalá de Alcalá evidentemente para conectar digamos con la llegada de Alcalá y cómo desde la Plaza Nueva debería venir ya el metro a recoger camas para poner aquí una cabecera de contacto con todos los parques rai y tal que podían establecer a la Jarafe para empezar a tener esta línea de atravesar de paso territorial de la ciudad aquí ya corregido dejamos abandonamos la idea de Plaza Nueva y no íbamos por el Real de Lobo y el Paso Nuevo no voy a explicar esto porque este es el sistema de cómo eran los tramos los tipos de constructivos de los tramos porque había algunos que estaban lateralmente abiertos al río pero bajo de la vía de torneo otros que por la ronda al tamaquillo iban metidos en una caja pero tenía alguien y otros eran subterráneos y le dan un poco el estudio de los tramos en el 83 en el 83 el servicio de equipamientos urbano a través de Javier que era autor encarga a Damián y a mí nos encarga una reanudación de la plaza de armas que era el resto de lo que fue el campo de Marte que era todo esto que se construyó para mejorar las posiciones una vez que hayamos hecho la estación nosotros como siempre muy atrevido en vez de dedicarnos esto nos dedicamos a recorrer un poco todos los neos todo el río y planteamos un proyecto que primero planteamos la desviación del ferrocarril de Huelva a un nuevo corte del río con el tamarquillo ¿no? con el tamarquillo para quitar el ferrocarril del medio luego planteamos la pasarela a la cartuja ¿no? una pasarela a la cartuja que tenemos nosotros el puente de Chapina ¿no? que sustituía el aterramiento el aterramiento que se ha hecho aquí en la torre de la cartuja y planteamos un poco este dibujo digamos de unirlo a sesión completa ya otros proyectos del 80 habían hecho también una restitución del río pero quizás dejando una isla en medio para salvar aquellas instalaciones deportivas que estaban en Chapina pero nosotros planteamos ya la sesión completa en el 85 la agencia municipal de Banimo está redactando el pegón del 83 al 87 y en ese momento el alcalde Manuel de Tláñez plantea que aunque el plan va a tardar un tiempo en hacerse pero hay unos temas que son candentes que quiere sacar el primer dato uno es el Prado Sebastián otro es el Puente de Hierro que había que sustituirlo y otro fue la huella que había dejado el canal de Tamaguillo cuando se casó solo en los 60 al norte de poder humanizarlo y este proyecto pues lo encargan a Rosado de Frecacén a María Damián y hacemos este proyecto de las rondas de Tamaguillo que básicamente es crear una gran alameda 3D se la alameda y dejar la circulación pegada hasta el envión alto y dejar la vía de servicio más ligada a los barrios planteándole que son los barrios estos barrios populosos los que deberían disfrutar con más facilidad de la manera de Tamaguillo en esta zona aquí hay una zona deportiva porque esto tenía unos campos deportivos enteros y nosotros aprovechamos todos los cocares que podíamos para hacer deporte para crear láminas de agua como este gran estante aquí y plantearíamos cómo eran las funciones como lo escuchabas la avenida de la paz o esta que es la parte del evento chapí donde se hizo la estación del envión o esta que es la más de la continuación de el barbato o esta que es la canceta de Málaga de Jerez como eran nuestros lujos y planteamos un proyecto que quería plantear un nuevo espacio singular de referencia de estos barrios como el río no era para la obra central este es un proyecto que lo han tratado de la obra que hicieron en el municipio y por tanto está en muy malas condiciones frente por ejemplo a lo que ha ocurrido por la mano con la avenida de Manuel del Malle lo que está en muy buenas condiciones aquí sin embargo este proyecto que era un proyecto lleno de placitas y de sitios de estancias etcétera ha sido muy amaldado parece que estos barrios de Madre de Jerez de pajaritos de candelaria y tal no eran suficientemente de categoría como para ver el hecho del proyecto la 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 Sevilla, hecho porque es el tema, y la Junta de Lucía, y como director general de transporte, Antonio Pelá, nos encargan hacer, digamos, la exposición pública del documento del visto. Y montamos esta exposición, que la hice junto a Teresa Mayor, y que este era un poco el prospecto de propaganda, vamos a ver, en la presentación. Aquí está la exposición, planteamos a la entrada un gran balcón con un plano de Sevilla, de Sevilla y un vidrio que tenía, digamos, la estructura referida a la instalación. Metimos aquí una serie de autobuses antiguos que ponían mucho de la exposición, hicimos grandes carteles que estaban todas las cosas del puerto, del metro, del aeropuerto. Se hizo una película magnífica de la exposición moñahense, trajeron vídeos de metro y de mochiles de metro de la ciudad de Washington y de San Francisco, que estaba haciendo el bar. Trajimos a un ingeniero de Viena, que estaba responsabilizado de la JEP de UAN, que estaba haciendo en Viena, y fue en toda una movida, un poco con el tema de esta exposición. En 86, el masterplan de la Universidad Universal de la Universidad Universal, fue invitaron una serie de arquitectos y de equipos, y la Escuela de Arquitectura pidió poder participar, un poco enganchándose sin una comunicación formal, y entre los equipos, un equipo de los profesores de proyectos de arquitectura, de arquitectura, hicimos este trabajo, donde planteamos el viaducto del Alamiño, el Paso de Arquitectura. Este trabajo ya estaba en la vía ferroviaria, y bueno, aquí hacíamos la exposición que la poníamos en este sitio, como fue, para dejar estos lugares como un parque, pues esto vio mucho más, ¿no? El parque que han hecho este cuadro de Alamiño, ¿no? Aquí estaban, digamos, lo que han sido ahora las consejerías estas de... y los oficios del Trevon Center. Esta es una plaza que pensaba, aunque Sevilla como la plaza de Hector Comercio de Aligoa, no tiene ninguna plaza que esté ligada al río, por la asistencia del puerto, por lo tanto aquí había un foro que planteamos en este punto, y el puerto de Alamiño, pues fue una discusión que nos habíamos de hacer, que dijimos, oye, ¿qué podemos hacer aquí? Y yo digo, pues recuperar la idea tuya de conectar, digamos que en el concurso de la Puerta de la Cartuja del 80, conectar, digamos, directamente con el Jarafe, y salió este diaducto, ¿no? Que es el puente de Alamiño, y el diaducto de Alamiño que va desde Macarena Norte, a Pásamo, a Montecana, Montecana y San Francisco. Bueno, el 85 también, dentro del plan del 73-87 del Manuel del Valle, ¿no?, entregó, pues, encargó, encargó a la vida entero, hacer, digamos, la modelización de lo que sería la rama cubial de la circular. Bueno, y nos vamos a explicar, que se hizo este trabajo para plantear que estos vehículos fueran debajo de torneo, ¿no?, y abiertos, digamos, al río, ¿no?, en este momento todavía se conservaba el ferrocarril de plaza de Alamiño. Discusión que no voy a entrar en aquella. Y ahora, el proceso de construcción, de ahí en uno del metro, del modo 72, pues, aquí tenemos una cimera, ¿no? Cómo se hacían estas pantallas laterales, con tonitas, y una vez que tenían las pantallas laterales, se excavaba hasta llegar a hacer una bóveda, apoyada a su cimera en el propio terreno, y una vez hecha la bóveda, se podía introducir por abajo, para excavar y sacar las tierras hacia atrás, y así hacer los túneles, y hacer de Ecuador también las estaciones, ¿no?, las estaciones aquí. Y luego, estas serían las superficiales, estas son las profundas, esta es la boca que estaba en la puerta de Jerez, como la que se hizo en la Plaza Nueva. La primera fue en la Alameda de Érmoles, que se hizo anteriormente para probar si se podría hacer esta bajada, que hoy es un tanque de tormenta, ¿no?, y empezaron a caerse estos edificios, en la que es un charro. Este es, digamos, el túnel, digamos, de los metros, ¿no?, profundo, bueno, y aparece una serie de noticias del 85, llevaba ya una obra parada, y aparece en el correo de Andalucía, un artículo que me hace el periodista, que digo que puede ser, el metro, enseña si sirve, puede ser la base de una nueva red de transporte público rápido, ¿no?, y plantea un poco el esquema, que habla de ello, y esto sale el 10 de enero del 85, en enero, el 10 de enero, y el 13 de enero del 85, aparece otro documento que pone la muerte del metro, el cierre definitivo primavera, y lo que dice aquí GESATEMA, que ha valorado, digamos, todas las posibilidades, y que este metro ya no tiene ningún sentido, porque resulta que las previsiones de crecimiento no son, porque además el plan estaba con el tema de crecimiento cero, que era lo de la época, ¿no?, que tampoco, digamos, va a ser costosísimo, que está siendo una obra costosísima, que tiene unos problemas estructurales, y que es mejor que el metro no siga, porque va a traer más prejuicios que beneficios, y se va a potenciar una red de autobuses con las nuevas fuentes que se están creando, y que se confía en que el tremano puede ir por superficie, y se para, si les diga, el metro de su vida, ¿no? Bueno, yo aquí meto una cuña, que también pasa rapidísimo, que son para ver otros metros de otras ciudades, ¿no?, y otras tranvías, por ejemplo, el caso de Viena, ¿no? Viena, ¿no?, hace una propuesta, como sabéis, bueno, Viena es una ciudad maravillosa, ¿no?, que es la capital del Imperio de la Estrónura, y que tenía, digamos, un casco mucho más pequeño que en Sevilla, ¿no?, se estaba sobre la Plaza de San Estefan, y tenía sus murallas, y había dejado un espacio entre el nuevo crecimiento de la ciudad, hacia el bosque de Viena, para tener este espacio de tiro desde la muralla, defender la muralla desde la ciudad, hacia, digamos, todo el territorio que quedaba libre, ¿no? Y entonces, pues, en un gran momento del siglo XIX, se plantea construir el Rivi Strasse. Rivi Strasse, que es una gran intervención humana maravillosa, como un ensanche alrededor, donde está, por ejemplo, el edificio de cojeos de Orto Barne, donde está la Carl Prass, donde está, digamos, el nuevo ayuntamiento, la biblioteca, o, por ejemplo, la nueva iglesia, y hace toda una serie de equipamientos, parques también, y edificios, digamos, en ensanche, que rodean Miela. Bueno, y Viena, que es una ciudad que está baneada por el Danubio, ¿no?, que es este río que pasa por aquí, ¿no? Bueno, Viena, esta es una fotografía que se ve regular, pero, el Danubio, que es este canal, ¿no?, pero también hace una corta, y lo desvían por aquí. Y esta es la ciudad, que tiene este frente, Fubial, y tiene todo este sistema de ronda, y luego tiene toda una serie de radios de crecimiento, las vías de ferrocarril y las carreteras, y tiene un poco, tenía además una serie de ferrocarriles que introducían, porque esto era, el ejército llegaba al centro, la ciudad central, imperial, que luego se conocía, se conocía a través de una red extraordinaria, un poco interna, para el pasamiento también de las trocas, ¿no? Bueno, entonces, aquí se plantea una primera línea del U-Bahn, U-Bahn 1, el U-Bahn es el nuevo metro, la nueva tramvía, que viene desde el Centrum Graham, que es la parte donde se ha hecho la exposición de Viena, de esa época, y cruza, digamos, el canal del Danubio, el Danubio, por el centro de la Stéphane Place, la plaza central de Viena, y se va, digamos, hacia oeste. De tal manera que esto sería una línea transversal al río, y luego empieza a crecer la U-2, que es lo que se hace en el periodo 76-82, que es la U-2, que es una parte de la seculación del Ringstratt. Estos elementos del 82 son los que nosotros conocíamos y estudiamos cuando estábamos haciendo el proyecto, digamos, del metro de Stéphane. De tal manera, está la U-4, que es la U-4 es esta, esta línea, que completa en esta parte la U-2, para hacer, digamos, el círculo completo, y recorre la orilla, la margen izquierda, derecha, perdón, del Danubio, ¿no? y por aquí se viene, por aquí, viene, digamos, a recorrer el río, ¿no?, de la fuente, del Vien, ¿no?, y es como una línea que aprovecha antiguos trazados de los ferrocarriles del Río. Este es el plano que no lo vamos a explicar entero, pero llega hasta la U-6, un 8, de la estación. Bien. Bueno, estas son las estaciones de Viena, la Westphal House, esta es la Viennines, y esta de aquí, digamos, la Gartas, la entrada a la Gartas. Esta es la visita que hacemos en el año 84 a Viena, para ver, digamos, cómo funcionaba el metro, y este señor, este gran, el alto señor, que es el ingeniero de Prodigación Federal del Metro de Viena, Peter Butchman, que tiene en este plano, en el plano que lo llamamos, para la acción de su vida. Bueno, y estos son los metros metidos, del U-8, metidos por los antiguos canales de los tranvías, que venían, digamos, a cierto nivel, con las estaciones maravillosas de autobandes, que están a caballo, un poco, de estos elementos, cuando se está a ir bajando a los antenes, ¿no? Y este es el cruce del U-8, por el Donago de Brujes, y este es el paso territorial sur de Sevilla, pasando el ferrocarril, nuestro metro, pasando el río. Bueno, y estos son algunos trabajos que ha hecho en la escuela, para proyectar sobre Sevilla, la red, por ejemplo, de Viena, y ver un poco la extensión que ocupan, y cómo es la dimensión, digamos, que esté dentro de esta ciudad, para comparar, digamos, y tener una conciencia un poco de nuestro, de ese desarrollo, pues compararlo con los camóvenos que conocemos, ¿no?, que es la ciudad de Sevilla. No puedo aplicarlo directamente, sino simplemente una supervisión como un tema de trabajo sobre esto. Valencia hace nueve líneas de metros, en el tiempo que sería Semana, lo explicaremos. Bilbao hace, digamos, la Gran Bilbao, ¿no?, que es una ciudad histórica, ¿no?, que se extiende, digamos, a través de Torres Sánchez, ¿no?, y de todo lo que es el corredor de lo que eran los Altos Ordos, ¿no?, hasta llegar al mar, ¿no?, hasta Prencia, ¿no?, y Santurcia, ¿no?, pues todo el tema del Gran Bilbao que está metido en una geografía de un valle muy profundo, y, por tanto, un crecimiento, digamos, muy ideal. Y esta es la red de metros de Bilbao que recorre la margen, digamos, derecha, ¿no?, de la anterior del envión, llegando, digamos, a Prencia, o la margen izquierda, que llega, digamos, a Santussi y a Italia. Hay una cosa muy importante que decir ahora, que es que una línea, digamos, de transporte tiene mucho que ver con la geografía de los lugares, porque los estudios clásicos de la ingeniería de transporte se plantean como unas formas de encuesta origen y destino, ¿no?, pero el origen y destino está muy bien, porque comprueba la capacidad que puede tener, digamos, ese transporte, pero la forma de entender cuáles son las líneas de ese transporte tiene mucho que ver con la implantación territorial que tiene la ciudad. El Bilbao tiene, evidentemente, digamos, una composición que tiene que utilizar estas antiguas líneas de este carril con las márgenes industriales para hacer esta reconvención aquí. Sevilla es una ciudad que no tiene un claro sitio donde hay trabajo y hay residencia, y, por tanto, hay un origen y un destino, porque nos remueve, digamos, este transporte, y eso no es el trabajo, sino que es una ciudad dispersa que tiene, digamos, toda su disponibilidad para llegar de un sitio a otro. Y, por tanto, lo importante es entender cómo es el modelo territorial, digamos, de la ciudad para poder plantear, digamos, cuál es el deseo de desarrollo de su territorio. Y, evidentemente, Bilbao lo que hace es que plantea una actuación impresionante como la FIA 2000, ¿no?, que es cómo transformar una ciudad industrial que está en ese momento, en ese momento, en ese momento, porque está en crisis, y plantea una ciudad de servicio y una ciudad, digamos, capital de concentración bancaria y de comercio y de actividad cultural, y plantea, por tanto, un modelo de cambio del sistema que soporta la economía de la ciudad. Y plantea estos temas, ¿no?, cómo todas estas áreas portuarias, y en serio, podría pasar exactamente también por ortocontablanas, etcétera, se convierten de pronto en el lugar donde se coloca algún game, o se coloca el gran edificio de la ópera, o se plantea, porque no sería hacer este, el edificio, digamos, de peligro de la ópera, o se coloca en otro sitio, pero vea cómo, o sea, ajardina, cómo se hace un cambio de ciudad donde se introducen los tranvías, ¿no?, que van recorriendo un poco los materiales, ¿no?, y esto es un poco cómo el tranvía va bordeando, digamos, la parte del río, se organizan nuestras vías, y van recorriendo estos espacios exteriores, y se plantea, pues, una renovación, al mismo tiempo que el transporte, una renovación urbana de mucho y mucho importante. Y luego, pues, evidentemente, el metro, que es el mejor metro que conozco, de Foster, ¿no?, que hace, digamos, un metro ejemplar, ¿no?, que no podemos detenerlo en hablar de él, pero que, realmente, es de un diseño y de una profesión extraordinaria. Además, está hoy como el primer medio, ¿no?, porque tiene unos materiales y una conservación que es fantástica. El metro tiene unas entradas directísimas, a través de estos fosteristos, fosteristos, que le llaman, que entra directamente, ¿no?, y tiene unas mezaninas colgadas por encima de los tranvías y unas estabilitas que bajan a los antenes, y es un metro transparente, fácil, digamos, orientado y maravilloso. Bueno, y esta sería un poco, pues, esta es la versión de ver una de las ramas del metro de Bilbao, como llegaría de un sitio a otro para comparar el líder en este ejercicio un poco de la escuela, ¿no? Budeos hace una red de tranvías, apuesta por tranvías, va por metro, y hace una línea transversal al galón, al río, ¿no?, que va desde el punto oeste al oeste, pasando, digamos, por el puente de piedra, el primer puente, hace una línea que es, digamos, hace un recorrido, digamos, también longitudinal, con el río, esta es la transversal, pero que lo hace introduciendo una línea, que viene la dos hacia una zona de crecimiento, y la uno que viene de la zona industrial renovada del puerto, y que se viene a meter, digamos, en esta parte. De tal manera que hay un grudo en este sitio, que es la colección de las tres líneas de Budeos. Cómo se transforman los espacios, por ejemplo, del que lo hice en 18, que estaba hecha en la playa de aparcamiento, y de pronto aparece el jardín, y aparece, digamos, en otras vías, ¿no?, y aparece, digamos, en el coche, pero más controlada, y aparecen los jardines, con unas plataformas de agua, y cómo hace una gran renovación esta ciudad, ¿no? Vemos los interiores de los visitas que hicimos, el 14, vemos los interiores de los vehículos, una sencilla parada, el espacio por Pincose, pero está en algún momento de Pincose, o la travesía, digamos, después del puente de piedra, cómo pasar el ferrocarrilé hacia la parte del este, bueno, y aquí, sobre la puerta de Jerez, un poco las vías, las vías de Budeos sobre ese tipo. Bueno, esto es simplemente un recordatorio de fechas, ¿no? En el 86, se suspende la hora de la línea. En el 29, se retoma la posibilidad de continuación de la nueva zona municipal, como proyecto en el sector comitano, y se constituye la entidad pública para el proyecto del método de cuatro líneas. Aquí está Rojas Marcos, ¿no? Comienzo de estudio y trazado de la línea 1, en la operación del método de reconstruido. Análisis de los concursos de concesionarios privados de la línea 1 de Pedro Sevilla. En el 2002, el central participa. En el 2003, se refiere la línea y en el 2009, se inaugura en la línea 1 del método de Sevilla, en abril. Y, sin embargo, hay otras fechas que están también para la exposición universal. En el 81, se ha aprobado la celebración de Sevilla, que el Ayuntamiento quiere, porque eso es un proyecto tratado, pero Sevilla es consciente en hacerlo. En el 81, la exposición universal. En el 82, se presenta la candidatura, digamos, de la corona, de Sevilla en marzo. En el 83, se aprueba la exposición universal con sede en Sevilla y Chicago. En el 85, Chicago se retira. En el 86, se celebra dentro, porque confía en que las obras que se van a hacer van a poder hacerse, porque el empuje de la exposición universal va a permitir que se hagan fuentes como en el quinto centenario, o como el de la delicia, que es una renovación. Y, por tanto, digamos, esa confianza que podría ser por autobuses, puede venir un poco de esta magna obra de la exposición que impulsa a que se vayan a construir lo que está creciendo el plano 87. Y también, y también, de que no se va a tener una ciudad abierta, completamente abierta el canal, en el momento en que se va a celebrar la exposición. Yo no sé exactamente, un poco, esta cuestión. El dinero de un metro será otra parte, ¿no? Se pierde una gran posibilidad de hacer una Sevilla moderna, con un metro, pero, al mismo tiempo, es la única renovación importante que ha habido en el final con el tema del impulso de la exposición. Esto, supongo que habrá mucha gente que tiene bastante apoyo y habría que adaptar un poco con estas cuestiones, ¿no? Bueno, en el 2009, la Junta de Andalucía y el dinero de Sevilla se reúnen y plantean una nueva red de metro. Este dibujo, que es un dibujo caótico, ¿no? El que sale en ese momento, y plantea que la línea 1 se recomponga, ¿no? De tal manera que se extiende esa merena desde arriba al quinto. Bueno, tiene unas terminales que se va a extender, es la línea 1, pero hay una discusión, es que si el metro debe pasar por el centro del casco o no. Y, por tanto, para contener, para contestar, creo yo, esa discusión, se hace una línea 2, que es paralela, sin conexión ninguna entre ellas, y que pasa por la puerta de Osario y entra aquí, el puerto de Osario, y entra hasta el duque y tira hacia la parte de Patrocinio, de Cama, hacia estas dos líneas. La 3, con un trazado incierto, si palmera, o el siloto, o tal, hasta aquí, hasta un poco el prado, y luego del prado, digamos, rodeando de nuevo la ronda, ¿no? hasta el hospital de la sangre, supongo, y tira por aquí, hacia el piruvontal. De esta manera que, esta es la línea 3, y hay la línea 4, que es la círcula, la círcula, que se había planteado por el Tamaquillo, pero que cuando llegue aquí, en vez de entrar por la danza, sorprendentemente, se interna y se va al muro de Censatriana, en las medidas de Jares, ¿no? Y no la conectan aquí, porque aquí se está discutiendo tablada, como tablada verde, y tablada no edificable, y, por tanto, no se atreve, en este momento, a plantear, digamos, que tablada tenga un metro, ¿no? Porque si cruza el metro por aquí, pues entonces está afirmándose la expectativa de construir tablada para el metro. Este esquema es un esquema que, finalmente, alguien se planteó construyendo de verdad, digamos, las líneas. La línea 1, la línea 2, la línea 3, de paso, y la línea 4, ya circulando completamente, ¿no? Este es un poco el esquema del metro 2009. En el 2002, yo intervengo también con la oficina del Plan de Sevilla, que es un proyecto en el que nos dirige, y volvemos a la continuidad, y como ingeniero, con él, en la decia de la rastra, nos encargan, digamos, en el estudio de movilidad, yo acudo a Tricas Teletónicas Humanas, un gran estudio donde estaba Agustín Guerrero, desgraciadamente establecido, y planteamos un poco un estudio que, lo que planteamos, muchas cosas, pero simplemente destacar que llevábamos la línea del metro 1 a Santa Justa, donde colocamos también una estación de autobuses importantes, y planteamos una serie de pasos territoriales, los pasos territoriales del valle, la del sur, que pasa por aquí, por donde estaban las nuevas cruzas, y un paso del Reguero Norte, que está a la altura del Reguero de Nueva. Para crear, este era el anillo, ¿no?, para ir creando este frente de pasos, cada vez más abierto, en esta idea de transversales y longitudinales, ¿no?, que vayan haciendo que la ciudad se abra, digamos, en ese sentido. Y se habló mucho de los pasos territoriales, ¿de acuerdo?, en los periódicos que aparecían todos los días con los puertos territoriales, que después se olvidaron, ¿no?, pero que yo creo que son fundamentales, porque es difícil pasar, digamos, a abrir la ciudad. En el 2002, el concurso del metro, integración urbana y arquitectura de estaciones, había una propuesta de consórcio de Spanish S.A., y aquí, los sobrepas de las callesas, yo y César Contreras y Cine de Aparicio, hacemos este proyecto. Proyecto que no voy a relatar, simplemente, que no hicimos a pie de estudio, premio de información, sino que planteamos variantes, como, por ejemplo, la línea de Reguero Aljarafe, por el centro, rodeaba el cerro de San Juan, para entrar, digamos, a La Infante, directamente. El metro planteaba utilizar el puente de San Juan, el periodo de San Juan, y daba la vuelta aquí, planteando una desconexión entre los bordales con sus ríos, ¿no?, con el río, y luego, al final, no se pudo utilizar el puente, hicieron un puente paralelo, y vieron que hacer un túnel de mina para pasar por la pasada. Hubiera sido mucho mejor haber servido la estación de aquí y la estación de todo lo que se crea en este punto, y adentrar directamente a la ciudad de Argentina, o cómo pasar por la dársena, a la empresa de San José Sebastián y de los Martínez, para arroger la curva, así que, como digo, lo planteamos por debajo de Carlos V, que era lo que se dice. Bueno, estas eran las estaciones, las estaciones superficiales, que eran las estaciones de Pérgola, los jardines, vale. Y finalmente entramos en la última parte de la fuente de Parque de Provisión. Voy a ir un rápido. Es la creación de una red metropolitana de Transvías. Primera etapa, la que está hecha, es el metro actual, de Quinto a Mayrena, y la línea de Transvías, ¿no?, que son estas todas las líneas. La segunda etapa sería crear las longitudinales de Transvías de Sevilla, la línea 3, que desde la vista tiene Montano, y a los mares, a Valencina, que es la línea 3 central, la objetividad central del alcalá. Y las conexiones con el metro llevándolo a Santa Justa, porque lo importante es llevar el metro a Santa Justa. Y las conexiones exteriores que están parqueadas, del alcalá de Rodalina y de Rodalina. La siguiente sería la línea circular, y la siguiente sería la línea de la vega, desde el alcalá a fuera del río, y las transversales, las transversales centrales de esta tina de Castileja, la línea de Migración Tomares, que son las que están por arriba y por abajo de la A49, que va creando esta valla de esta valla, ¿no? La línea norte, la línea 2 norte, que sería la transversal norte, que utilizaría el puente de Ramillo, porque creo que una vez que ya se ha hecho este paso con la Puerta Jerez, lo importante es conectar la Macarena con Sevilla Este, con Aeropuerto, con toda la parte norte, pero planteando que el paso esté en Ramillo y no esté en Patrocinio. La línea 2, que venía aquí retirarla, y la línea 1 con la 2, en este punto, con Santa Justa, que es el centro de todo, ¿no? Bueno, y la línea, finalmente, que va terminando la valla, que es un poco la red, ¿no? La red son una serie de líneas transversales y una serie de líneas longitudinales que van distendiéndose y la línea circular. No voy a parar mucho en esto. Entro en la última parte ya de la charla, que es la línea 3 del Transvía de Sevilla. Y yo creo que este punto sería el que cambiaría el paradigma, como bien dice Fernando, de plantear un metro que, como se está planteando hoy, que es del Prado a Pino Mutano, que otra vez es un metro que sirve, digamos, para llegar a un barrio, digamos, a un área central, y plantear, sin embargo, una idea de extensión del metro metropolitano. Para la línea 3 del Transvía que propongo, hay que observar cómo se planteó el tema fracoviario. Aquí tenemos el plan militar de 1868, es cómo llegó la línea a Plaza de Armas, y cómo llegó la línea a San Bernardo, y cómo se convirtió, se unió esto con la línea de Empalme hasta San Jerónimo, cruzando el ruedo de huertas que estaban en el norte de Sevilla, por donde la ciudad se ha extendido. En la RAF se planteó, como hemos dicho, citar este enlace para dejar ascenderse la ciudad hacia el norte, hacia la rama, hacia el nuevo Tomarguillo, y plantear, desde Májarabique, una penetración hacia el centro de Santa Justa, para esa conexión que teníamos en el metro, y una línea exterior por la negrilla para la mercancía. Y el plan del 87, lo que hace es que de Santa Justa, crea un túnel para dejar pasar las viales de la ciudad, hasta la ciudad sanitaria detrás, y hace este esquema. Pues, aquí, el plan de Sevilla, que queremos hacer, tiene plataformas de asesorada, prioridad telefónica, 13,5 kilómetros recorridos, 22 paradas, 610 paradas, un metro de la media entre paradas, 25 kilómetros de la hora, la realidad comercial, 9 unidades, 4 o 6 minutos de tiempo de espera, y 120 kilómetros de ejecución. La línea va desde Pino Montano hasta Benavista Hospital de Banco, y tiene un recorrido de 22 estaciones, que podríamos mirar de Pino Montano, hasta la carretera de Carmona, plantea, digamos, lo que es la extensión norte de Sevilla, desde la carretera de Carmona a Pino Montano. Hay un centro que sería carretera de Carmona, hasta Carlos V, que coge la parte central de la ciudad. Luego, desde Carlos V, hasta la Roleta de Guadaira, que es esta distancia de aquí, sería la ampliación sur de Sevilla, hasta su límite de la construcción de 29, que es Eliópolis. Y desde la Roleta de Guadaira, hasta Bellavista, sería la extensión sur, que va a recoger, digamos, un nuevo crecimiento, pues, tanto de Permejales, como de Malmas Alta, como de la propia Bellavista. Entonces, hay que ver un poco que un tramvía coge 250 pasajeros, hace la forma de pesa que use, y 202 coches, ¿no? Con muchísimos monedos, gastos de energía, de CO2, etc. Y aquí, lo que tengo de compuesto son estos tramos, ¿no? De tal manera que, aquí empieza, en Pino Montano, la Cochera, junto al Pasano, a la Supermorte, tiene la Estrella Campos, y el parque empresarial Torneo, la Corral del Arro, y la Roleta de Guadaira, donde está aquí el tanatorio, y donde está la S30 pasajeros, ¿no? Después viene la vía Pino Montano, la cartera, alcalde de Malmas Alí y la cartera de Guadaira. Entonces, son 8 minutos, 3.350 metros, y aquí vemos un poco el recorrido, ¿no? Con fotografías de la venta de Guadaira, tenemos la Estrella de Calopos, la parada, y aquí tenemos el Corral del Arro, ¿no? Ve que son abridas muy anchas, con un vuelo al central, de tal manera que el metro podría tener para las formas encerradas en medio, ¿no? Y dejar dos camines laterales de circulación. Esto ocurre en toda esa avenida de Pino Montano, y luego, entras, digamos, cuando llega aquí, está la Corrieta del Ero Cal, donde está esta vuelta del metro para entrar por la avenida del Pino Montano, y esta de la Salida, que son barrios súper cobrados, ¿no? Además, con una gran amplitud para el metro, ¿no? Esta es la avenida de Balón y Valle, ¿no? Donde pasa la avenida del metro Montano, cruza, donde están, digamos, los carteros, ¿no? O, este lateral de San Diego, de San Diego, la segunda fase de San Diego, que son barrios súper cobrados, con unas grandes avenidas, ¿no? Porque esto es parte del recorrido que hacía el ferrocarril de la línea del Palme, que se ha convertido en la línea de F1, ¿no? Y, por tanto, tiene la dimensión del ferrocarril. Y, por tanto, tiene una dimensión adecuada para poder meter un transporte de este tipo de transvíes, ¿no? Esto es el bulevar de Alcalde Manuel del Valle, ¿no? Que viene, digamos, cerca de la Casa Cuna, que es un cruce, digamos, como una de las radiales, porque la montana, ¿no? Tanto mirando hacia el sur, como hacia el norte, aquí, el transvíal vendría en este lateral con las paradas de esos sitios y dos carriles de vehículos. O sea que, realmente, no es difícil meter aquí el transvíal. Por aquí, llegamos a la puerta de... a la carrera de Carmona, hasta el Zodíaco, ¿no? Y la cosa, que aquí teníamos también una parada. El transvíal tenía una parada, una delante y otra al cruce de la radial. Y cuando la radial está funcionando, el transvíal está parado. Y cuando anda el transvíal, con el semáforo, corta la circulación transversal. Por lo tanto, como tiene parada cada 600 metros de media, ¿no? Pues, realmente, es un tema que puede mantener una velocidad de 25 kilómetros de hora. Y, por lo tanto, la línea entera puede hacerlo en 35 minutos, desde Bellavista, digamos, arriba. Claro, nadie va a hacer el recorrido completo. Si no, como va a venir a las partes, digamos, que están cercanas, pues, a un viaje realmente posible y corto. En el zago que hemos llamado centro, que tiene 3.110 metros, en 7,5 minutos, es el que va desde la carretera de Carmona hasta la avenida de Cataracto, donde está Tartesos. Aquí hay un desobre de la línea, porque la avenida de Pabriquesca y el de suelo saharauro, aquí solamente puede caber una línea de transvía, hacia su viento, y otra por Tartesos, que es una gran avenida, y gira aquí, en la parte de aquí, con lo cual aquí se ha doblado la línea, pero acude a las paredes de Tartesos, en el mismo grado, y a los de Tartesos, ¿no? Donde están todos estos barrios, estos son los materiales ferroviarios, aquí es donde está la casa de los sindicatos, ¿no?, de la estación de Ferroviarios. Bueno, y tiene la sesión de Santa Justa, que indicaría el metro, llegando al trasvía, que se va a valorar, aquí es el trasvía de Paso, y los sesión de autobuses, convirtiendo en el principal intercambiador de la ciudad, Cabestani, con un seranillo, Luis Montoto, Puerta de la Camona, ¿no?, con el Tartesos Alcos, Edobrodato, Puerta de la Carne, que está justo al lado, y Carlos Ginto en Ramadilla, que es el que usa este metro centro, en este punto. Esto, digamos, tenemos este recorrido, ¿no? Tenemos aquí la vía de Tartesos, que es una vía amplia con cura para el centro, esta es la encuentro con la carretera de Carmona, esta es el vuelo Saharaui, que tendría que venir un tranvía aquí en la circulación, hoy solo requiere un carril de circulación, esto ha ocupado todo el aparcamiento y estos vehículos, y estos tal, que pueden entrar perfectamente. Llega a Santa Agusta, donde tendríamos una parada ligada, digamos, a la acción de autobuses y de trenes, esto es José Laguillo, Cabestani y José Laguillo, que tenía su parada, ¿sí?, mirándonos hacia el norte, Cabestani, que también fue la línea del ferrocarril de San Bernardo, que tiene un terribel, que podríamos tener el ferrocarril aquí, y quitándonos los aparcamientos y el fiesto de servicio, entra perfectamente en el río, llega a la puerta de Carmona, que ahí está, y se descubre el paso del mismo entorno, tiene el mismo entorno, aquí tiene la puerta de Carmona, esto es José María de Moreno-Garmano, y el puente, digamos, de Los Valperos, que es el sitio de la puerta de una parada para la puerta de la Carmona y para el barro alto, este es la granadilla, el cruce, digamos, por el centro, que tiene la posibilidad de circular en la vía alrededor, con la rueda, con la rueda, con la conexión, y se ingresa, perdón, y se ingresa ahora en la parte de lo que es la presencia del sur, que sería desde aquí Felipe II, la estrella de la Monreal, la ciudad hospitalaria Luca de Tena y la corriente del barrio. Pasamos muy rápidamente, la unidad de la mamoya tiene mucha anchura para poder meter perfectamente el franquía, y la muestra es uno de los puntos más delicados, pero tendría entropía central y un carril en cada lado, que sería el carril de servicio para los metales, para residentes, porque tiene la palmera al lado, y no plantear una situación general en la ciudad, puesto que tiene la palmera como salida, y, por tanto, digamos, esta sería una vía especialmente para las familias y para los servicios hospitalarios, y los servicios, digamos, de residentes, como un carril en cada lado. He comprobado la medida y puede entrar perfectamente, buscando que la parada intermedia tenga un punto de sobramiento para poder procurar hacer esta extensión. Bueno, llegamos a la corriente de Guadalajara, que era el final de la Sevilla, cuando el arquivo Guadalajara pasaba por allí, donde estaba también el campo de fútbol del proyecto Guadalajara. Y la extensión final es desde la corriente de Guadalajara hasta Benavista, que esto es pasando por el Cano, la barriada del Cano y Quineda Militar, está el Hospital Militar y la vía Alemania, que es el bosque de Cabo, en Rafael Lejano. Parque empresarial, aquí hay una tirada muraria de 1.300 metros, porque no hay identificación, que son dos cuarteles. Aquí está el Parque empresarial Pineda, que tiene gran actividad. Esta es la venta de arquitectura, Torre de Hércules, el Cortijo del Cuarto y, finalmente, el Hospital de Londres que ya he visto, que lo vemos sobre esta línea. O sea, esto tiene una gran brochura para meter perfectamente el plan vía y dejar los materiales. Esta es la unidad de Alemania del Hospital Militar. Este es, digamos, la del Parque empresarial. La primera, la venta de arquitectura, la Torre de Hércules, esta es para el Cortijo del Cuarto. Y, finalmente, llegamos a la violeta última, que sería el Hospital Militar. La línea 3 de Transmila de la Jarrace, no la voy a relatar, simplemente que es una línea que también tiene una longitudinidad central, que coge desde Valentina hasta Palomares, gine, bombujo, madería, y alimenta por el metro, para alimentar el metro, porque lo que hay que hacer, creo yo, es alimentar la línea 1 de metro. La estrategia es alimentar la línea 1 de metro, porque así rentabilizamos el metro que tenemos, con una serie de transvías, y entran desde los laborales, y refuerzan, digamos, la obra que está hecha. Bueno, y cuatro imágenes últimas para hablar de Santa Justa. Santa Justa es un tema que se hizo en la estación, en el 91, para no lo quedó, pero se quedó el Prado de Santa Justa, rodeado de coches, rodeado, digamos, de vías, y que no es ciudad, sino es un Prado. Un resto de un Prado, cuando se llega a Sevilla, se llega, no a una ciudad, se llega, digamos, a un descampado, lleno de vehículos, ¿verdad?, y no tiene ninguna presencia, digamos, la ciudad. Y lo que hay que plantear es convertir, digamos, Santa Justa en la Plaza de Sevilla, en la Plaza de Sevilla. Cuando llega a esa pálaga, llega allí y llega a una plaza, sale a una estación y llega a una plaza. Allí, viene aquí y llega, digamos, a un lugar como estuviéramos en una periferia. Y eso lleva desde el 91, o sea, que esto lleva años, ¿no?, 25, 26 años. O sea, que Sevilla tiene un buen trazo impresionante. Nosotros lo hemos dedicado a hacer una suposición de convertir, digamos, la Plaza de Sevilla. En la Plaza de Sevilla, cubriríamos un reforzo de vías, dejaríamos, por supuesto, los jardines de Santa Teresa de la Escuela. Plantearíamos desde la Pujaera ya una subida con escalar mecánica y escalar hacia esta plataforma. Crearíamos aquí un gran comercio, un gran centro comercial encima de los apartamentos altos. Y plantearíamos, fuera del vaso del foso de vías, plantearíamos unas certificaciones con marquesinas, lo que queramos, pero sobre todo hacia abajo, que serían unas galerías comerciales rodeando una plaza con una gran fuente, invitando un poco más marquesinas de la propia estación aquí. Pero nosotros pensamos que la edificación que hay que hacer es, dejando libre el cuerpo de viajeros, de cabecera, edificar la vivienda de la avenida de Casa City con unas buenas torres, porque así son. Esta avenida que es moderna, es la avenida que ha hecho el pueblo de San Pablo y que ha hecho estos grandes edificios aquí, metiéndolas, pero en la parte donde están los aldeles, pero dejando la cabecera mixta con la pasarela que cruza la estación donde están las caras mecánicas y viniendo con esa pasarela la estación de autobuses, que se entra de aquí, un gran hotel y viviendas, viniendo al ensanche este de Pablo Iglesias, que es más regular, y creando estas bases, digamos, de la circulación de los vehículos y metiendo unos grandes edificios con 1.400 aparcamientos subterráneos para los coches de alquiler, y para todos estos coches que están fracques y que son estos terrenos que están baldíos, y que, generalmente, plantean, digamos, una gran operación urbana. Este es uno de los proyectos de Sevilla. Se habían tenido los proyectos importantes, Santa Justa y el puerto de Tablada, que harían otro día cómo debe convertirse en parque de ciudad, el puerto de Tablada, ¿no? Y seguir con el frente fluvial, digamos, y incorporar bien los muelles a Sevilla y llevarse la plaza al sur. Pero esto es la plaza a Sevilla que Sevilla necesita para crear esta estación. El metro, desde San Bernardo y desde Gran Plaza, deberían venir, digamos, unos túneles que llegaran, digamos, directamente a Santa Justa. De tal manera que un tren pasara de Ciudad Expo a Breval de Quintos, pero otro tren llegaría de la Ciudad Expo y llegaría directamente a Santa Justa, o de Santa Justa al revés, en las dos direcciones. De tal manera que la línea 1 de metro conectara con Santa Justa. Porque eso es fundamental. Porque, entonces, haríamos que ese gran paso territorial entre 6 metros, que es un puente, digamos, de procapacidad, pudiera, digamos, hacer articular las partes crecidas al este y al oeste de la ciudad y ligarlas, digamos, al lugar donde están las cercanías, están las largas, la velocidad, las distancias, las estaciones de autobuses del este, ¿no? Y está, digamos, el nudo, las torvías que van a llegar y, por lo tanto, sería ese nudo espectacular que ese día necesita para hacer una nueva operación, como se está pensando hacer ahora en Chalantín. Este es, este es uno de los proyectos que ese día tiene, que allí está estudiando con estos, pero no conocemos un poco ninguno de esos resultados. La estación de autobuses, entrarían los autobuses por aquí, cerca del puente Sabaniego, recorrerían estas áreas, son 44 dárselas, se deberían salir, y la pasagueta, que tiene las cargas mecánicas para acceder a la santa tenis, con un grado, es la misma pasada que baja para coger el andén central, digamos, de esta espina de la estación de autobuses, con su cabecera, digamos, con las líneas de táxi y tal que llegan ahí. Y debajo, de estos sitios, cuatro bolsas de aparcamiento para meter aquí y en las plazas laterales todos los coches que están rodeados de la estación y que no permiten, digamos, que la estación de Santa Justa sea una plaza, la plaza de Sevilla, y siga siendo, digamos, un resto de un prado, digamos, de Santa Justa. Bueno, finalmente, las torres, sí, o de otra manera, que pueden estar en dos niveles, una detrás y otra adelante, para poder estabilizar, digamos, esta operación y tener unos otros comerciales, los de la avenida, unos apartamentos propios, unas terrazas, digamos, de las comunidades, unas oficinas en los primeros niveles para separar las casas del tráfico, una torre de condiciones que den, digamos, un aspecto moderno. No me parece adecuado construir un edificio en la esquina, digamos, del final de Kansas City y capar la estación, digamos, de Santa Justa. Esa idea es un poco una idea que antecede de cuando todo alrededor no existía, pero con la nueva transformación de la tesorería de la seguridad social, de las nuevas edificios de la Junta de Andalucía, de cómo se han creado los parques, cómo se ha hecho todo lo que es, digamos, la parte de la semilla de las plazas de sacrificio, cómo se ha construido todo el ensanche en José Laquillo, ¿no? Cuando se ha hecho todo ese punto, los saltos, los parques, no tienen ningún sentido tapar la estación, dejar el edificio de viajeros, excepto, dentro de una plaza, es la operación humana que necesita semillas para trabajar, digamos, en este nivel. Y toda la rentabilidad que tiene que tener, ponga la agricultura y póngalo moviéndolo los andenes, que es precisamente la parte de la estación que va a funcionar y que no tiene la belleza que tiene, digamos, el proyecto de la bandera. Porque esas son las estaciones, una estación es el edificio de viajeros, el edificio de viajeros debe presidir, digamos, la estación humana, no quedarse encerrada, digamos, dentro de un alto destino. Bueno, pues, aquí tenéis Santa Justa, la nueva puerta de Sevilla, un poco con este desarrollo que hemos planteado en la Escuela de Arquitectura. Y veis, creo que esto no es un programa de felicidad, es un programa de, simplemente, de tesón, ¿no? A lo largo de esta vida. Se centra un tema y, más que mediante, supone, digamos, el esfuerzo de hacer un trabajo que recoge ejercicios de proyectos, de talleres, de arquitectura, de cursos académicos, también propuestos por mí, de fotos de Clemente Delgado, y de organización de mi estudio, con Isabel Caperta, con Mare Hernández Carrillo, María Pérez de Muerza y Julián Sácero Forleste. Y, bueno, preguntar por la belleza, pero me parecía que el tema no lo podía resumir. De otra manera se lo quería contar un poco prácticamente la ley. Y muchísimas gracias por vuestras asistentes. Gracias. Gracias.